Nuestro siguiente tema son la parte de las dependencias. En cuanto a dependencia, vamos a definirla como una relación que hay entre dos atributos. Ya no vamos a revisar, por ejemplo, la asociación que hay entre dos entidades, sino ahora son entre dos atributos o más, por supuesto. Empezamos con la definición de una dependencia funcional. Una dependencia funcional básicamente es una declaración del tipo F, donde tenemos un dominio X y un contradominio Y. Donde X y F son conjuntos de atributos, podrían ser varios, ¿verdad? Del lado izquierdo X va a ser las llaves primarias. Del lado derecho, pues todos los demás atributos. Eso es esencialmente. Sin embargo, pueden haber muchas dependencias funcionales a las cuales la X no es una llave primaria, podría ser cualquier otro atributo. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a clasificar las dependencias para poder aplicar posteriormente la normalización. Podemos leerlo como Y es funcionalmente dependiente de X o que X determina funcionalmente a Y. Como F no es conocida, porque no es un cálculo como tal, la podemos omitir. Entonces por eso las dependencias funcionales se resumen solo con X, raya y Y. Esa raya con una flecha, ¿verdad? Entonces eso significa que X determina funcionalmente a Y. Hablemos un poco acerca de las funciones. Solo déjenme ver. Aquí empezamos con las expresiones. Aquí está un poquito más blanco. Si se recuerdan, por ejemplo, pensemos en un plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una función cualquiera conocida, sabemos entonces que para cualquier valor en X hay un valor en Y, ¿sí? Y así, esa va a estar llena de infinitos puntos, que son esos puntos, esos pares ordenados que pertenecen a la función, ¿verdad? Entonces aquí decimos que Y es igual a X al cuadrado, por ejemplo. Entonces formamos esta gráfica. Claro, solo uno de los componentes. Por ejemplo, si tuviéramos otra. Voy a poner por acá. La pregunta sería. ¿Será que esta es una función? Esta sí. Pero esta no. Exacto, porque tenemos dos imágenes. Para cada valor de X, tengo una imagen y otra imagen que son distintas, ¿sí? Por ejemplo, que fuese aquí a un 4 y aquí menos 4, ¿verdad? Incluso si quisiéramos hacer la otra parte de esta, que siga para acá. Un valor de acá también tiene un valor en Y y tal vez es el mismo. Pero son X diferentes. Para cada valor de X le corresponde uno de Y. Para cada valor de X le corresponde uno de Y. Y cambio aquí, para cada valor de X hay dos Y. Entonces, por eso esto no es función, la de arriba sí. Entonces, a esa función es la que nos estamos refiriendo nosotros cuando hablamos de que hay una dependencia funcional. Entre esos atributos. Ahorita que veamos los ejemplos lo van a entender un poco mejor. Para poder expresar las dependencias funcionales, pues básicamente lo que hacemos es describirlas. Por ejemplo, vamos a tener aquí una relación R que va a tener una llave primaria que está compuesta. Además tenemos dos atributos que no son parte de la llave. Y además un conjunto de dependencias funcionales. En la cual me dice que A y B es la llave primaria que determinan funcionalmente a D. Pero además hay otra dependencia donde está solamente A que determina a C. Entonces hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Que A forma parte de una dependencia funcional y solamente A no es la llave primaria. Entonces es básicamente esta dependencia, le llamamos una dependencia parcial. Entonces esa dependencia parcial nos puede afectar cuando estemos viendo el proceso de normalización. Ahora veámoslo desde un punto esquemático. Porque por teoría de conjuntos, pues sí nos podemos dar cuenta, pero tendríamos que ver. Ahora, otra cosa. Por ejemplo, si yo he definido una llave primaria, por ejemplo A y B, significa que yo tengo dependencias funcionales desde A, B hasta todos los atributos. ¿Sí? El diagrama esquemático, eso sí se nota. Está aquí. ¿Sí? A, B determina a C y a D. Pero aquí arriba no estaba, por ejemplo, faltó que A, B determina a C. Pero eso es implícito. O sea, eso sí está. Con tan solo que yo diga que es una llave primaria, yo tengo que tomar en cuenta esa dependencia funcional. Lo que pasa es que no la queríamos dar a conocer desde una perspectiva descriptiva o textual. ¿Sí? Pero sí existe. A, B, que determina a C también, porque es una llave primaria. Pero lo que queríamos describir era esta. ¿Verdad? Que A determina a C. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que queríamos describir. Ok, si quieren ahorita, lo que les quería decir era que, por ejemplo, ustedes cuando hacen un diagrama esquemático y tienen una llave primaria, que es A, B, que es una llave primaria compuesta, definitivamente tienen dependencia, tienen dependencia hacia todos los demás atributos. ¿Sí? Por otro lado, en la descriptiva, no necesariamente van a aparecer. No aparecen todos o todas las dependencias. Solo algunas. Por ejemplo, esta que me interesaba mostrar. Ahora aparece otra que no es con la llave primaria, que de hecho en el diagrama esquemático está dibujada aquí abajo, que va de A hacia C. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa dependencia funcional? Habría que ver la relación como tal, por qué fue que apareció, ¿verdad? Ahí hay un error, ¿verdad? Entonces, por eso la llamamos parcial, porque no es determinada completamente por la llave primaria. La llave primaria son los dos atributos, pero aquí estamos diciendo que solo es un atributo el que la determina, ¿sí? Entonces, ahí es donde venimos con ese problema de la dependencia parcial. ¿Ok? Entonces, en conclusión, en la parte despectiva o textual no necesariamente vamos a poner todas las dependencias. Se sobreentiende que si ya tengo definido una llave primaria, pues esa llave primaria tiene dependencias hacia todos los demás atributos, tal como lo muestra este, ¿verdad? Hay una tercera forma de expresar las dependencias funcionales, no necesariamente estas dos. Este esquemático es como un poco lineal. Hay algunos libros que puede ser, pregunta Carlos que si también C podría determinar a D, por ejemplo. Para este caso, ¿por qué? Porque no me lo están dando. Es lo que me tienen que dar. O sea, si no está ahí, entonces C no determina a D. Por ejemplo, cuando empecemos a ver la parte ya de atributos y valores dentro de los atributos, vamos a dar cuenta de que por qué C y D no debería aparecer, por ejemplo. Pero si no me dan atributos, es decir, duplas de la asociación, yo lo único que me guío es con esto. Las dependencias que me están definiendo, esas son las que yo considero que tienen la relación, ¿verdad? Y más adelante, pues empiezo a hacer el proceso de normalización con respecto a estas dependencias. ¿Ok? Entonces... Como les decía, hay una tercera forma. Gabriela pregunta, pero sí podría depender de una no primaria. Sí, de hecho, por ejemplo, que existiera la que ustedes me estaban diciendo, ¿verdad? De C hacia D. Sí puede existir. Depende, ¿verdad? Los datos que me estén dando. Entonces, pues básicamente, esta es una tercera forma. Si se dan cuenta, tengo la llave primaria dentro de un rectángulo un poco más libre, por eso se llama diagrama libre. No está de forma lineal. También hay que notar, por ejemplo, que de la caja grande sale la dependencia hacia D, quiere decir que es de ambas, ¿verdad? D, pues es determinado funcionalmente por A y B al mismo tiempo, pero vean esta dependencia de C. A determina funcionalmente a C, pero solamente A, no B. Entonces, la flecha sale de la caja de A, ¿verdad? Entonces, ahí podemos darnos cuenta de la diferencia y que es equivalente con la anterior, por supuesto, ¿verdad? Las tres dicen lo mismo. La forma descriptiva textual o el diagrama esquemático lineal o ya sea este diagrama libre. Entonces, empecemos a hablar de las dependencias funcionales y su relación que tiene con las llaves candidatas. Por ejemplo, nos piden determinar la llave candidata. Para poder determinar la llave candidata, vamos a definirla como el atributo con el cual tiene dependencias funcionales hacia los demás atributos. Que básicamente es como definir una llave primaria, pero vamos a decirle candidata porque todavía no hemos hecho la elección o la selección de qué candidata va a ser la llave primaria. Entonces, pues básicamente lo que queremos es hacer como pruebas. Ahora sí me están dando valores. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es tomarlo en cuenta como si fueran un juego de imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta es, ¿A determina B? Entonces, para responderla, yo lo que necesito es, para responderla, como les repito, yo lo que necesito es verificar si cada uno de los atributos pues son determinados por A. ¿Qué significa eso? ¿Será que uno su imagen es X? ¿Sí? ¿Dos? ¿Su imagen es Y? ¿Sí? De hecho, estoy haciendo esto, ¿verdad? ¿Tres? ¿Su imagen es Z? ¿Ok? Está bien. Y la pregunta es, ¿Cuatro puede tener mi imagen a Z? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Carlos dice no, Renato dice que sí, María dice que no. Recuerden las gráficas que hicimos, ¿verdad? Si fuera algo como esto, yo, el mismo valor en Y, por ejemplo, un 4 acá, tiene para dos valores en X, por ejemplo, 2 y menos 2. 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado también es 4. Y esto sí es función. ¿Verdad? Lo que no puedo es hacer lo otro, ¿verdad? Esto. Que una misma imagen, perdón, que un mismo valor en X tenga dos imágenes. ¿Verdad? Eso sí no puedo tener. Esto no. Entonces, pero esto sí. Y de hecho es esto. Entonces son prácticamente los pares ordenados que pertenecen a esta función. Por eso se llama dependencia funcional, porque hay una función asociada. Uno tiene imagen a X, dos tiene imagen a Y, tres tiene imagen a Z, y cuatro también tiene imagen de Z. Sí es la misma, pero eso no importa, porque simplemente cada uno tiene su propia imagen. Tres tiene imagen Z, cuatro tiene su imagen Z. Es este caso, básicamente. ¿Verdad? Y esto sí es una función. Entonces podemos concluir que sí, básicamente, A determina B. Funcionalmente hablando. Luego tenemos que pasar por las demás pruebas. Por ejemplo, si A determina a C. Si A determina a C, significa que yo debería de tener, por ejemplo, que de uno, tenga imagen uno, pero en romano. Dos, uno en romano. Otra vez lo mismo, ¿verdad? Pero estamos en este caso. ¿Sí? Tres, tres en romano, y cuatro, cuatro en romano. ¿Verdad? Lo que hicimos fue exactamente esto. Entonces, cada una es una imagen del dominio. ¿Sí? Cada una es una imagen del dominio. Hay dos repetidos, pero están del lado derecho, no del lado izquierdo. Entonces, podemos también concluir que también cumple que es una dependencia funcional. ¿Sí? Entonces, también. Y como no hay más atributos que hacer, entonces, pues básicamente lo que dice es que A es, perdón, es una llave candidata. ¿Sí? Ajá. Sí, habría que analizar si... No, o sea, puede ser también al revés. Porque ahorita yo solo probé A. Pero también tengo que probar B. Entonces, la siguiente pregunta es, perdón con esto. La siguiente pregunta es, ¿será que B determina funcionalmente A? Entonces, yo vuelvo a hacer lo mismo, solo que ahora al revés. Como yéndome para allá. que era precisamente lo que está preguntando uno de sus compañeros. Entonces, X ahora tiene imagen de 1, Y tiene una imagen de 2, Z tiene una imagen de 3, y Z tiene una imagen de 4. ¿Eso es una función? ¿No? No. Ahora sí no. ¿Por qué? ¿Por qué Z tiene dos imágenes diferentes? Estamos en este ejemplo, ¿verdad? el valor del dominio tiene dos imágenes en el contradominio. Z sería el dominio, tiene dos imágenes en el contradominio. Eso no es función. Por lo tanto, B no puede determinar A. ¿Ok? También tengo que hacer la otra prueba. Ya sé que no va a ser una dependencia, no va a ser, perdón, una dada de candidata, pero sí necesito ver si hay más dependencias funcionales. Por ejemplo, si B determina funcionalmente a C. ¿Verdad? Entonces yo me pregunto, ¿será que la determina? La idea es hacer esto, ¿verdad? De hecho, las primeras están bien, el problema es otra vez abajo, ¿verdad? Z tiene una imagen de 3 en romano y Z tiene una imagen de 4 en romano. Otra vez lo mismo. Un valor en el dominio que es B, en el valor Z, tiene dos imágenes en el contradominio. Y como tiene dos imágenes, eso no puede ser una función. por lo tanto, B no determina C y en general, entonces B no es una llave candidata. ¿Verdad? B no es una llave de no es una llave de candidato. No puede ni ser, ni tener una dependencia parcial siquiera. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver que son dependencias funcionales. Y si se dan cuenta, estamos analizando una sola relación o si lo quieren ver como una tabla, una tabla relacional, solo es una tabla, no estamos viendo la asociación que hay entre entidades, solo es la asociación que hay entre atributos. ¿Sí? Y de eso se trata la parte de la normalización que posteriormente en la próxima clase vamos a empezar a ver. Finalmente, tengo que hacer también la prueba con con los valores de Z porque también podría haber, por ejemplo, perdón, de C. C que determina A y si C determina B. Porque si hay alguna dependencia funcional, pues entonces va a ser parcial o podría ser que Z también sea una llave candidata, no lo sabemos. Entonces vamos a preguntar si C determina A. De hecho, aquí C es un valor de 1 romano que tiene un imagen de 1. Perdón, aquí es 1 romano. y siempre 1 romano tiene imagen de 2. Es este de aquí para acá. Entonces, otra vez lo mismo. Mismo valor en el dominio con diferentes imágenes en contraminio. Eso no es una función. Por lo tanto, este no no es una dependencia funcional. C hacia A. Y C hacia B, vamos a ver, C hacia B, podemos decir que 1 romano tiene una imagen de 1, 1 en romano tiene una imagen de 2, perdón, hacia B. estoy colocando otra de los de A. Hacia B, este es X, este es Y. Por el momento ahí vamos bien. Perdón, no vamos nada bien, ¿verdad? Sabemos que es un mismo valor. Entonces, para un mismo valor, es 1 romano, tiene 2 imágenes, X e Y, ¿verdad? Ya ni necesidad hay de hacer lo demás, ¿verdad? Yo estaba aquí yendo, 3 tiene a Z, 4 tiene a Z, ahí no había problema, pero aquí hay dos unos, media vez hayan dos unos, entonces esto no es una función, por lo tanto, podría concluir que esto tampoco existe esta dependencia funcional. Concluyendo, C no es llave candidata. ¿Ok? Entonces, lo único que tengo es esto. Y claro, alguien va a decir, sí, eso era lógico, ah, tiene como un correlativo, entonces, si va a ser la llave, sí, pero hay que probarlo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que también es un ejemplo muy sencillo, solo es para que ustedes se dieran cuenta cómo es que se calculan las dependencias funcionales. En un ejemplo real, ustedes lo que tienen que hacer es poblar la base de datos, de hecho, en uno de los ejercicios que todavía vamos a hacer, después de que ustedes hacen un modelo, lo que tienen que hacer es meterle valores de prueba, entonces, esos valores de prueba son los que nos sirven a nosotros para determinar estas dependencias, que básicamente serían estos datos, ¿verdad? u otros inventados dependiendo del tipo de asociación que estemos haciendo, ¿verdad? Entonces, ya con eso podríamos analizar lo de la parte de las llaves cambiadas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Sigamos entonces. Por lo tanto, es una llave candidata y por ser la única, ya podríamos definir que es la llave primaria, ¿verdad? Porque no hay otra, a menos que hubieran varias llaves candidatas, entonces, tenemos que pasar por un proceso de selección. ¿Cómo seleccionó una llave primaria? A partir de dos candidatas. Acuérdense de los dos conceptos con que se definió lo que es una llave primaria. Entonces, la parte de la unicidad, la parte de la minimalidad, entonces, se requiere que esas dos características tengan la llave primaria. Entonces, básicamente, la que sea mínima. Por ejemplo, si yo tengo una llave candidata que no es compuesta, es decir, es un solo atributo, pues yo la voy a preferir a comparación de una llave candidata que tenga atributos compuestos, ¿verdad? por ejemplo, también ya saben ustedes que por cuestiones de orden en complejidad, es mejor utilizar una llave primaria que sea numérica, ¿verdad? A comparación de una llave candidata que sea de texto, ¿verdad? Entonces, así se toman los de base para poder seleccionar. Ahora vamos a determinar la llave candidata de este. Ahora sí, A, si se dan cuenta, no es un correlativo. Entonces, de hecho, está como repetido, ¿verdad? Para poder hacer esto, otra vez hacemos lo mismo y si se dan cuenta, mientras más grande sea la relación y si tiene más tuplas, más nos vamos a tardar en calcular las dependencias funcionales. Tenemos que ir analizando básicamente todos contra todos los atributos, ¿verdad? Entonces, va a ser de esa forma. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo de hace un momento. Por ejemplo, si A determina a B, nos damos cuenta que aquí tenemos ya dos imágenes. Por lo tanto, ya sé que no. Sigo. A determina a C. ¿Será que A determina a C? Otra vez, 5 tiene imagen de 200, 5 tiene imagen de 100. No. A determina a D. 5 tiene imagen de 10 en romano minúscula, 5 tiene 10, que ahí no hay problema, ¿verdad? Porque los dos tienen la misma imagen. 13 en imagen de 11, no importa que sea la misma, y cuánto tiene imagen de 12. De hecho, esta sí existe. Así determina D. ¿Verdad? Ahí era donde alguien había preguntado, ¿será que podemos tener dependencias funcionales de atributos que no sean llave primaria? Sí, este no va a ser llave primaria A, porque hace que no tiene dos dependencias que son importantes, porque tiene que tener todas. Entonces, ya con eso ya sé que no va a ser candidata A, pero de A hacia D sí hay una dependencia funcional. Entonces, para la parte de normalización eso es un problema, ¿verdad? que hay que resolverlo. De A hacia E, 5 tiene imagen de 10, 5 tiene imagen de 12, son diferentes, por lo tanto, está tan poco. Ya probé todos, ¿verdad? Serían cuatro. A no es grave. Ahora sigo con B. ¿Será que B determina A? No, porque aquí hay dos valores que son iguales en el dominio, pero tiene valores diferentes en el contradominio. Con eso ya sé que esto no se cumple. Perdón. B determina C. Déjenme ver. Estos dos sí están bien. Y los demás también existen. B determina a B. Vamos a analizarla. Los valores iguales a B tienen valores iguales en el dominio, en el contradominio, entonces no hay problema. D K aquí en su propio valor, eso también existe. Y por último, preguntan si B determina A? B hacia E? De esa sí no, ¿verdad? Porque tengo dos AB que tienen imágenes diferentes en el contradominio. eso no es función. Por lo tanto, B tampoco es llave. Estamos hablando de AB candidatos, ¿verdad? Todavía ni siquiera estamos hablando de primarias. Luego pasamos con C. Lo voy a poner aquí arriba. se determina A? No, porque hay dos cienes y esos dos cienes tienen imágenes de tres y de cinco. Pregunta Renato ¿qué pasa si una tabla no tiene ninguna llave de candidato unitaria? Empezamos a combinar valores. Es decir, si pasé por todas, por ejemplo, y no hay ninguna que sea llave, entonces empiezo AB y todas las posibles combinaciones. AB, AC, AD, AE, o puede ser BA, BC, BD, solamente así, o CA, CB, CD, CE, o DA, DB, DC y DE. Esas serían las posibles combinaciones. Tendría que probar cada una de ellas juntas y también hay dependencias a todos los valores y la que lo tenga es una llave candidata. Entonces, C hacia A estábamos, de C a A, no porque hay dos cienes que tienen imagen de 3 y de 5, entonces no es una dependencia funcional. Luego de C hacia B, de C hacia B es así, los dos cienes tienen A, B, no hay problema, de C a D, sí, también, y sé casi que era una una llave candidata, ¿verdad? Pero por C A no funcionó. de C hacia E tampoco, ¿verdad? De cien tiene 11 y cien tiene 12. Entonces, imágenes distintas, por lo tanto, no me sé, pero vean que hay dos que sí lo son. C no llave candidata, de ahí pasamos con D, D con A no, porque tiene tres valores y tiene diferentes en el dominio. D con B tampoco. eso está más difícil porque son tres valores acumulados, ¿verdad? Las tres primeras tuplas de D son iguales. Las tres deberían de tener iguales en todos los demás atributos. Por ejemplo, de D a C tampoco, porque hay un 200 y un 100 para el mismo. dependencia. Y por último, D, D, A, D, A, D, A, Tampoco, porque los tres tienen incluso números diferentes, 10, 11 y 12. Entonces, tampoco. Ya sabía que no era llave, pero no hay ninguna dependencia funcional. No es llave el candidato. Y solo nos falta E, eso lo voy a poner aquí abajo. E hacia A. Y si se dan cuenta, es el correlativo, ¿verdad? Es decir, tiene que funcionar. Los cuatro son distintos, no importa que hayan valores repetidos 5 y 5, de tomos uno es para imagen de 10 y el otro es para la imagen de 12. Entonces, aunque fuera el mismo valor, sí es una función. Entonces, sí. de E hacia B, lo mismo, ¿verdad? El 11 y 12 comparten la misma imagen a B, pero es, comparten la misma imagen, no tiene dos imágenes. Entonces, también está bien. De E hacia C, también, acá, quien tiene su imagen, 11 tiene 100, 12 tiene 100, comparten la imagen, pero es una para cada uno, por decirlo así. Y E con D. Es que también, ¿verdad? 10, aunque tenga 11, 11 tiene 11 y 12 tiene 11, los tres tienen la misma imagen, pero lo que me importa es que cada quien tenga su imagen y no tenga más de una imagen, para definirlo como una función. Entonces, resulta que E es llave. Aguárdense, candidata, ¿verdad? No le puse a ninguno de los anteriores, pero sí se los iba diciendo yo. Entonces, el único que puede ser llave es E. Ahora, le pregunté a su compañero, ¿qué pasa si E no hubiera funcionado? Entonces, empiezo con A y con B, luego A con C, A con D, analizando lo mismo que estoy haciendo. Y junto, por ejemplo, si yo quisiera analizar, por ejemplo, A, B con C, pues empiezo a 5 A, A tiene imagen de 200. 3 A, B tiene imagen de 100. A 5 A, B y se dan cuenta, aunque fuera 5, pero el otro también tiene un 5, pero de todos modos es A, A y el otro es A, B. O sea, no hay problema, ¿verdad? Entonces, este tiene 100. Voy a poner arriba, yo creo que sí se mira, pero, 4 B, C tiene imagen de 400. Entonces, ya no hay problema con el 5, ¿verdad? Que tenía imágenes distintas, porque ahora el 5 le acompañan dos letras más que ya no importa. entonces, por decirlo de esta manera, eso estaría bien. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Pero si ya encontramos una llave candidata de un atributo, pues entonces ya no tenemos que hacer esto. Esto solo es si dado el caso no habíamos encontrado ninguna llave candidata, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la llave primaria? La única llave de candidata que hay, si no solo hay un candidato, pues ese va a ser el que gane la elección. Entonces, dicho de otra manera, podríamos decir de una forma descriptiva. Mi relación va a estar compuesta por mi atributo E como llave primaria, luego tengo A, B, C y D, ¿sí? y de dependencias funcionales es un conjunto que tiene a varias dependencias. No solamente E que determina a todos los demás, si esas las tengo que poner, sino que además A determina a D, B determina a C y a D, y eso se puede poner así junto con comas, ¿verdad? Y C determina a B y a D juntos. Y esa sería la forma de escribir la relación con sus dependencias funcionales. Entonces, ¿se recuerdan una de las primeras diapositivas? Yo ya traía eso, ¿verdad? Y yo les dije, bueno, más adelante vamos a ver de dónde es que sale. De hecho, es que sale de acá. Entonces, para este ejemplo, eso sería R está compuesto por A, B, C y D, es la llave primaria porque ya la acabo de seleccionar, pero tengo otras dependencias que les voy a llamar dependencias parciales. A determina D, B que son otros también lo hacen y por parcial me refiero a que no es la llave primaria la que lo determina, ¿verdad? El nombre estaría más adecuado cuando la llave primaria es compuesta. Entonces, por eso es parcial. Lo que pasa es que media vez hay una dependencia funcional y no es de la llave primaria. Entonces, de hecho, ni siquiera cumple la segunda forma normal. ¿Verdad? Entonces, en general le decimos dependencias parciales. ¿Verdad? Entonces, aunque aquí parezca que no fueran parciales porque solo hay un atributo como llave primaria. Entonces, pero siempre se llama parcial. ¿Verdad? Se llama parcial porque no es determinado por la llave primaria por completo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué efectos tienen estos dependencias funcionales? Generalmente, lo que va a pasar es de que tengo todo junto. A, B, C, D y E son valores que probablemente podrían estar en dos o más relaciones distintas. Si fueran tablas, lo único que tengo que hacer es separar las tablas. ¿Verdad? Por ejemplo, podría ser de que esto fuera una factura y los atributos, por ejemplo, podrían ser los valores del cliente. Al NIT, por ejemplo, el nombre del cliente. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, A y D. Me estoy inventando, ¿Verdad? A y D, por ejemplo, podría ser el NIT, A, y el D, el nombre del cliente. Entonces, pero una factura esa dependencia es parcial porque si estoy haciendo una factura, la llave primaria debería ser el número de factura junto con el número de líneas, si estuviéramos en el detalle, por ejemplo. Entonces, el cliente no va ahí. De hecho, yo necesito quitarlo. Pero como necesito hacer la asociación de la factura con mi cliente, entonces lo que dejo es la llave foránea, ¿Verdad? que va a invocar a esta primaria. Pero D, que sería un atributo, que sería el nombre del cliente, lo debería sacar de esta relación, ¿Verdad? No debería estar en esta relación. Eso es lo que significa A determina D. Lo mismo, B determina C y determina D. También podrían ser atributos en los cuales deberían estar afuera, ¿Verdad? Pero ahorita porque fueron datos inventados y aparecen estas dependencias. Pero normalmente ustedes cuando hacen su modelo, como les decía desde un inicio, tratan de forma, mejor dicho, sin saberlo, tratan de que ya esté normalizado. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿Perdón? Sí. Ya sea la base de datos que tengamos ya información o vos estés creando una nueva porque uno de los pasos para que viene de la creación de la base de datos es introducir datos de prueba. O sea, vos antes de llevar una base de datos a producción, tenés que probarla. Entonces, tuviste que haber inventado datos y meterlos. entonces, de esos datos inventados, ustedes hacen la verificación que si las dependencias están bien. Normalmente, ustedes, como les digo, ya tratan de hacer sus modelos de una forma normalizada y eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, de lo que estamos hablando de la factura, ustedes saben que en una factura no van a meter los datos del cliente, van a meter el número de NIT. Entonces, el nombre, la dirección y cualquier otro dato que tengan de su cliente lo meten en una tabla cliente. Entonces, como ya ustedes lo hacen normalmente, eso es parte de la normalización. Es decir, que no hayan dependencias parciales. Es decir, en la factura no tienen que haber dependencias hacia otros atributos como los datos del cliente o, por ejemplo, los datos del vendedor. Solo voy a tener el código del vendedor en la factura pero nada más. No necesito poner el nombre, no necesito poner los demás atributos del vendedor, solo la llave foránea. Entonces, eso ya lo, ustedes ya lo hacen así, por default. Entonces, esa de hecho es parte de la normalización. Pero ahorita lo estamos viendo ya desde una forma bien puntual, bien detallada, cómo se calculan las dependencias. Para cuando tengamos las dependencias, pues esto nos va a servir o nos va a dar un indicativo de que no está normalizada la relación. Entonces, hay que proceder a hacer algunas rupturas de la relación en varias relaciones para que eso quede normalizado. ¿Verdad? Y así es como funcionan las bases de datos transaccionales. Mientras más divididas están, mucho mejor funcionan las transacciones. ¿Verdad? Entonces, que esto es por el paradigma, ¿verdad? Ya en su curso de base de datos 2 o en su curso de seminario de sistemas, van a ver la parte de Data Warehouse. Ya les había mencionado que Data Warehouse lo que solicita es que hagan el proceso inverso de normalización, que desnormalicen, es decir, que vuelvan a unir toda la información. De hecho, vamos a tener una fact table que sería la parte inicial y dimensiones a todo alrededor. Sí hay copo, esa sería un modelo estrella. Hay modelos de copo de nieve que sí está como un poco más normalizado, pero depende qué van a usar, pero normalmente un modelo estrella ya está desnormalizado. Entonces, van a ser el proceso inverso. Pero es porque el paradigma sí lo requiere y porque estamos calculando otra cosa, ¿verdad? No estamos descomponiendo la base de datos, sino queremos tener una imagen de la base de datos para dar información un poco más, llamémosle, gerencial, si hay junta directiva o si hay presidente, si hay gerente, a lo que hubiera. Entonces, esos datos para toma de decisiones. Por ejemplo, un gerente no necesita saber que se le vendió tantas unidades de un producto a un cliente, por ejemplo. Él le interesa saber cuánto vendió al mes, cuánto perdió en el mes, cuánto tiene inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él necesita esos números en resumen y eso es lo que hace un Data Warehouse. ¿Verdad? Entonces, espero para que ese Data Warehouse también funcione y base de datos transaccional tiene que estar bien. Para que esté bien, tiene que estar normalizada. ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien. Bueno. Sigamos. Sí. Entonces, ya sabemos que es la llave de candidato y por ser la única se va a convertir en una llave primaria, como ya lo hablamos. ¿Verdad? También hay veces que nosotros no tenemos esos datos, sino que solo tenemos las dependencias funcionales. Entonces, como ya tenemos las dependencias funcionales, necesito sacar a partir de esas dependencias definir quién va a ser la llave al principio candidata para seleccionar la llave primaria, ¿Verdad? Entonces, necesitamos algunas reglas de inferencia. A estas reglas de inferencia las propuso William Armstrong en el año 74. Son conocidos como los axiomas de los axiomas de Armstrong. ¿Sí? Hay tres. Está la parte de reflexividad, la parte del aumento y la parte de la transitividad. Básicamente, la reflexividad dice que si Y está contenido en X, entonces Y, perdón, X determina funcionalmente a Y. ¿Sí? El aumento, si X determina funcionalmente a Y y a X le agrego Z, entonces también lo tengo que agregar del otro lado. ¿Verdad? Entonces, XZ determina funcionalmente a YZ. Esa sería la segunda. Vamos por acá. Y la tercera de la transitividad. Si X determina a Y, Y determina Z, entonces X también determina Z por transitividad. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo podría utilizar la inferencia para definir quiénes van a ser, por ejemplo, mis llaves candidatas. luego traemos la clausura de F o cerradura. Para un conjunto F de dependencias funcionales, la clausura de F o cerradura de F denominada por F más es el conjunto de todas las dependencias funcionales que son derivables de F. claro, esas derivaciones las vamos a hacer mediante estas reglas de inferencia de las tres anteriores que acabamos de ver. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si me dicen determine cuáles son las llaves candidatas de la relación que tienen los atributos A, B, C, D y E, sí hace que las dependencias funcionales son A a B, B hacia C, D y D, B hacia E. ¿Sí? ¿Qué? A ver si dejé un espacio en blanco o sí, ahí está un espacio en blanco. Entonces, lo que tengo que hacer es, como ya no tengo datos, entonces no puedo analizarlo como lo había hecho. Ahorita lo que tengo que hacer es utilizar son las reglas de inferencia. ¿Ok? Entonces, para empezar, permítanme que estoy apacheando esto. Para empezar, entonces, yo calculo, por ejemplo, la cerradura o la clausura de A. ¿Sí? Yo quiero verificar si es o no una llave candidata. ¿Ok? Entonces, empiezo. Por ejemplo, A permitanme determinar a B. ¿Por qué sé eso? De hecho, aquí me salte, ¿verdad? Permítame un momento. es este, perdón, me he adelantado una. A determina B. ¿Sí? Entonces, por eso sé que eso está de esa manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué más puedo hacer con eso? ¿Sí? Por ejemplo, si le agrego la A. Sí, el otro es el otro ejemplo, pero este sí es el primero. Si le agrego la A del lado izquierdo, se lo tengo que agregar del lado derecho. Pero si se lo agrego del lado izquierdo, es la misma A. Como es una unión de conjuntos, pues no repito el valor. Por lo tanto, por la regla de aumento, yo ya sé que A determina a A con B. ¿Sí? A él mismo. O sea, siempre hay una dependencia hacia sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, pregunta alguien, el hecho de que A determina C y D no implica que A C y A A D Sí, son dos. Pero lo único que esa no es de esta, ¿verdad? Aquí es B, C y D. Entonces, por transitividad, ahora viene otra que es por transitividad, por ejemplo, si A determina B y B determina C y D, significa que A determina C y A D. ¿Sí? ¿Se recuerdan de la transitividad? Si A determina B y B determina C y D, significa que también A determina C y D. Entonces aquí, por transitividad, A, aparte de determinar A A A D, también determina C y A D. ¿Sí? Luego, está esta. B D determina A A D. Entonces, yo podría incluso separarlo. A que determina A B D. De hecho, ahí está adentro, ¿verdad? Y si B D determina A por transitividad, A determina A también. ¿Sí? Voy a poner esto con puntos y comas. Ah, entonces determina A, B, C, D y A E. Entonces, puedo concluir que A es una llave. Lo mismo tengo que hacer con todos los demás atributos. Está A, B, C, D y E. Calculo la cerradura de B. B, por ejemplo, tiene una dependencia funcional que es esta. entonces B determina A C y A D. Por aumento, B determina A B y A C D. Es el mismo, ¿verdad? De hecho, podemos hacerlo por las dos reglas porque puede ser por aumento y puede ser también por reflectividad. Que tomo C, que C está contenida en B, porque es la misma. Es una contención o igual, ¿verdad? Entonces, por ambas reglas podría agregar esta B. Bueno, ya llevo esto. Ahora puedo decir que B, D, aquí está B, D. Si determina A E, por lo tanto, por transitividad, B también determina A B, C, D, E. Casi a todos, ¿verdad? Pero no determina hacia A. Y no hay ninguna de las tres dependencias funcionales alguna que me determine A. Entonces, B, por decirlo de esa manera, no es llave. Permítanme. entonces aquí B no es llave. Sí está claro por qué no es llave, ¿verdad? No logré alcanzar a todos los atributos desde B por medio de estar en las diferencias. Entonces, como no logré, en cambio A sí logró. B no. C. 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 C tengo un problema aún más grande, ¿verdad? Del lado izquierdo, de todas las dependencias funcionales, no aparece C. Entonces, lo único que puedo decir es que C determina C. Y nada más. Entonces, igual que esta, ¿verdad? Nada. Nada. Dice tampoco. C no es llave. Sigo probando. La clausura de D. Lo mismo, ¿verdad? D solo determina D. Aquí hay una que tiene D, pero tiene junto con B. Y acuérdense que si yo necesito hacer eso, es porque voy a, si agrego B de este lado, tendría que ponerlo del otro lado también. ¿Verdad? Entonces, si yo agrego, por ejemplo, aquí un BD para que funcione, resulta que ya no es la clausura de D. sería la clausura de B y de D. ¿Verdad? Sería otro cálculo. Sería para probar si B y D es una llave candidata. Pero no hay necesidad, ¿verdad? Si ya encontré una llave candidata, pues, ya sé que esa es la que puedo utilizar. Entonces, esto no. D no es llave. Y por último, la clausura de E. E otra vez por las tres dependencias funcionales del lado izquierdo no aparece. Entonces, lo único que puedo hacer es que E determine a E, pero eso no me sirve para nada. E no es llave. Entonces, por reglas de inferencia, resulta que el único atributo que va a ser llave sería A. El problema es que si tienes varias llaves candidatas, eso te puede dar problema también. De hecho, fue un, no fue un error, porque no es un error, lo que pasa es que lo dejaron pasar. COD inicialmente define la primera, segunda y tercera forma normal. Posteriormente, aparece la cuarta y la quinta por el año 77, 79. Entonces, el problema fue de que a COD le dijeron de que dentro de su primera, segunda y tercera forma normal no cubría a un aspecto de las llaves candidatas. Lo que vos estás preguntando. Con una que tuviera ya era suficiente y no. O sea, si hay otras que pueden salir, resulta que van a haber dependencias entre ellos, entre esas llaves candidatas que no tomen cuenta. Entonces, cuando existan esas dependencias, eso me puede dar problema. Entonces, por eso es de que aparece una forma normal, no con número, sino con letras porque se lo definieron después de la definición de todas las dependencias funcionales, fue posterior. Y a esa forma normal se le llama la forma normal de voice code. ¿Por qué voice es otro autor que le ayudó a COD a definir precisamente esa forma normal que tiene que ver con llaves candidatas? ¿Verdad? Entonces, tengo que calcular todas. Entonces, por ejemplo, si A ya había dicho que era una llave candidata, necesito verificar si hay alguna más. Entonces, por eso probé con B, probé con C, probé con D, probé con E, y no, ninguna es la llave, entonces ya puedo estar tranquilo, ya puedo decir que A es la llave candidata y por lo tanto A va a ser la llave primaria. ¿Ok? Bueno, ahora hagamos otro ejemplo muy parecido, por eso es de que me estaba pasando entre los ejemplos. Este también es una relación, solo que tiene atributos A, B, C y D y tiene dependencias funcionales B, C que determinan A y A, B, C que determinan A, B, A, D, perdón. es que tengo que hacer lo mismo por las clausuras calcularlas. Por ejemplo, por ejemplo, la de A. Resulta que A del lado izquierdo solo aparece cuando está en conjunto. entonces A determina A y solamente, ¿verdad? Entonces esta no es llave. ¿Sí? De ahí me pasó con B. Clausura de B. B del lado izquierdo tampoco. C del lado izquierdo no hay ninguno solo. De hecho, no hay ninguno solo de ninguno, ¿verdad? Ni D tampoco. Lo único que puedo alcanzar con D es a él mismo. Entonces no me sirvió ninguno de los cuatro. Que era una de las preguntas que unos compañeros hacían. ¿Qué pasa si no encuentro dentro de las llaves candidatas valores en los cuales solo es de forma unitaria llamémosle así? Entre comillas ¿verdad? Eso de unitaria. Entonces tengo que empezar con atributos que sean compuestos. ¿Verdad? Para conformar la llave primaria. ¿Qué va a ser la candidata? Primero es candidata y luego primaria. Entonces ¿qué tengo que hacer? Todas las posibles combinaciones. ¿Verdad? Por ejemplo probar A con B A con C A con D B con A B con C B con A perdón B con D C con A C con B C con D y D con A D con B D con C y si de dos no me funcionan empiezo de tres y si no los cuatro ¿verdad? Si se dan cuenta ahora son bastantes ¿verdad? ¿Será que puedo ahorrarme un poco el trabajo para determinar quién va a ser la llave de candidata? ¿Verdad? ¿Cómo? Y vean este punto bueno pero acuérdense que A B no es lo mismo que B A son dos atributos compuestos diferentes porque en uno B está después y en el otro B está antes y acuérdense que es una concatenación entonces son diferentes ahora si te referías al cálculo de la clausura sí es lo mismo porque al final de cuentas tengo a los dos ahí no sé si a eso te referías eso sí está bien no necesito hacerlo dos veces pero ya como llave candidata sí son diferentes pero yo iba más que todo a esto vean las dos dependencias que hay la pregunta sería por ejemplo si quiero calcular la clausura de A B será que tengo A B del lado izquierdo en las dependencias funcionales no será que tengo una C tampoco tengo una D tampoco tengo un BA tampoco tengo un BC sí tengo un BD no tengo un CA tampoco tengo un CB tampoco tengo un CD tampoco tengo un DA tampoco tengo un DB tampoco y un DC tampoco aunque hubiera probado todas estas clausuras de todos modos ninguna hubiera podido llegar a alcanzar todos los atributos de la relación la única es que al menos esta DC tenga por el lado izquierdo de las dependencias una dependencia funcional entonces eso me puede servir para obviar todas las demás entonces por ejemplo aquí está BC entonces calculo la clausura de BC acuérdense que ya probé las de un solo atributo ahora empezó con las de dos pero de las de dos yo voy a escoger solo ABC porque yo sé que esa tiene una dependencia funcional que me puede servir ¿verdad? entonces BC determina A eso es lo que dice ahí ¿sí? la primera pero además acuérdense que por la parte de reflexividad BC está contenido en BC por lo tanto BC también determina AA junto con BC que es el mismo ¿verdad? entonces BC es ABC y de ahí agarro la otra dependencia si BC determina AC lo voy a poner acá si BC determina ABC y ABC determina AD eso significa por transitividad que BC determina AD entonces BC determina A a B a C y a D por transitividad entonces BC es llave candidata ¿qué otra llave candidata? si es que se me hubieran acabado las de dos empiezo con las de tres ¿verdad? ABC ABD o BAC BAD o CABD o C BAD o C todas las posibles combinaciones ¿sí? si no hubiera encontrado de dos pero todas esas las puedo yo empezar a reducir porque yo ya sé cuáles son mis dependencias funcionales entonces la de tres yo la que tengo que escoger es ABC porque se está del lado izquierdo entonces si calculo la clausura de ABC ABC determina D según esa dependencia funcional ¿sí? y por reflexividad ABC contiene el mismo ABC por lo tanto hay una dependencia funcional de ABC hacia ABC y como ya tenía D simplemente lo agrego entonces ABC es llave y todos los demás de tres las posibles combinaciones ADD por ejemplo ninguna va a funcionar porque no hay una dependencia funcional que me cubra esa parte entonces voy a tener problemas ¿verdad? entonces en conclusión tengo dos llaves ¿cuál de las dos sería la llave primaria? aunque no conozco el contenido por minimalidad yo sé que BC debería de ser la llave primaria exacto el problema sería ahora piensen que BC los dos son atributos que tienen un tipo de dato barchar B y C en cambio imagínense que es el mismo ¿verdad? pero que ABC que BC no estuviera repetido ¿verdad? pero imagínense que ABC fuera el conjunto de tres datos numéricos y es hipotético lo que les digo ¿verdad? porque BC estaría en contradicción pero si fueran otros datos no solamente ABC ¿verdad? un A no sé D E si hicieron E y los tres fueran datos numéricos entonces ¿qué sirve más? una una llave que dos datos son barchar o uno que tres son enteros los números aunque fuera más grande pero son números pues sigue siendo acuérdense los lenguajes de programación los datos primitivos pues son más eficientes por ejemplo en programación ustedes pueden poner IFX es igual a 5 y hacen la sentencia pero si quieren comparar una string por ejemplo en Java tienen que ponerle ese punto igual a lo que quieren comparar es un método ¿verdad? no es una comparación directa como un primitivo entonces es un método normalmente ese método lo que hace es correr un ciclo para ir recorriendo una de las variables y adentro de ese ciclo hay otro ciclo que recorre a la otra variable para ir comparando carácter por carácter para ver si es correcto entonces si se recuerdan de su curso de estructuras de datos si yo lo que hago es una comparación si X es igual a 0 X igual a 0 es una comparación de una sola instrucción entonces su orden es constante cuando es un primitivo por ejemplo lo ponen así ¿sí? pero si yo quiero comparar dos cadenas de texto mi orden complejidad se vuelve cuadrático son dos ciclos un ciclo para recorrer una y adentro de esa otro ciclo para recorrer la otra cadena y por ir comparando posición con posición entonces esta es básicamente la respuesta por la cual se prefieren los números o números enteros como ya es primaria su orden va a ser constante no va a ser cuadrático en la parte de la búsqueda ¿verdad? por eso es de que si uno utiliza texto como llave normalmente hay que construir algún tipo de índice para que la base de datos en vez de estar buscando eso busque numéricamente la parte ¿verdad? por ejemplo los índices full text funcionan de esa manera entonces yo puedo agregar mucho texto mucho texto pero necesito ahí árboles que son parte de estructuras de datos que me pueden mejorar esos prefijos por ejemplo para hacer búsquedas entre ellos pero eso ya es otro otra forma de ver la situación ¿verdad? entonces aquí lo único que nos interesa es que las llaves sean eficientes por lo tanto necesitamos que sean numéricas ¿verdad? y máximos son enteros ¿verdad? más que solo numéricas ¿ok? luego pasamos a las dependencias con múltiples valores que en realidad es lo mismo de una dependencia funcional solo que ahora van a haber grupos repetitivos ¿sí? entonces yo podría tomar por ejemplo una dependencia con múltiples valores por ejemplo un empleado con los dependientes por ejemplo un empleado X tiene un hijo Y y tiene un hijo Z tiene dos hijos entonces son dos valores entonces hay múltiples valores asociados incluso podría juntarlo con algo más por ejemplo el empleado tiene un historial de salario por ejemplo tuvo un salario el año pasado y este año tiene otro también tiene dos entonces entonces hay múltiples valores entonces peor aún si uno es la tabla una tabla de empleado por ejemplo y tengo todos esos datos juntos con grupos repetitivos entonces hay dependencias de múltiples valores a eso nos referimos abreviada es una DMV en inglés le llaman dependencia multivaluada el problema es de que multivaluado no existe como término en español entonces en realidad tendríamos que decir la dependencia con múltiples valores pero algunos libros incluso aunque esté mal escrito si le llaman así dependencia multivaluada es más común que le llamen así es un conjunto de atributos U y una declaración G que va de X hacia Y y ahora si se dan cuenta tiene doble flecha solo es para diferenciarlo con una dependencia funcional ahora son dos flechas donde X y Y son subconjuntos de O en otras palabras es la dependencia que existe entre dos o más atributos y que estos sean independientes de uno o más terceros de lo que precisamente les estaba haciendo como un ejemplo ¿verdad? lo del empleado es lo más normal son utilizadas para las altas formas normales la cuarta y la quinta forma normal se utiliza este tipo de dependencias entonces ahí es donde vamos a ver esa parte existen también las reglas de inferencia para poder hacer los cálculos de las llaves foráneas y aplican las mismas tres reglas de las dependencias funcionales solo que ahora con una dependencia multivaluada o de múltiples valores si X está contenido si Y perdón está contenido en X significa que hay una dependencia de múltiples valores de X hacia Y si X tiene una dependencia de múltiples valores con Y entonces si le agrego un Z X junto con Z también tendría una dependencia de múltiples valores con Y y con Z ese es el aumento y la transitividad si X tiene múltiples valores con Y Y tiene múltiples valores con Z por lo tanto X también tiene una dependencia de múltiples valores con Z por transitividad las mismas que hemos trabajado en los dos ejemplos anteriores también se aplica para la parte de de estas dependencias de múltiples valores lo importante aquí es que existen y cuando empecemos a verlas con la cuarta y quinta forma normal pues van a quedar un poquito más claras pero solo se las quería mencionar también están las dependencias de reunión una dependencia de reunión pues básicamente es una restricción sobre la relación igual que una dependencia de múltiples valores o una dependencia funcional la relación R satisface la dependencia de reunión si y solo si R es igual a la reunión de sus proyecciones según x y hasta z donde esos subconjuntos del conjunto de atributos de R ¿qué significa eso? por ejemplo si yo hago un join de dos relaciones me debería dar la relación original ¿sí? esa es la dependencia de reunión nos vamos a dar cuenta que la cuarta y quinta forma normal de hecho se refieren al mismo concepto lo que pasa es de que el autor que se llama Fajín toma en cuenta que al principio solo toma en cuenta las bueno las relaciones que son dos descomponibles es decir dividirlas en dos porque había una dependencia de múltiples valores asociada para cada uno de los atributos entonces por eso se separaba en dos sin embargo cuando hay tres o más pues entonces hay que separarlo en tres o más entonces no tomo en cuenta el caso general de n descomponible de hecho se lo se lo dijeron a Fajín inmediatamente él corrigió y creó la quinta forma normal pero la quinta forma se refiere a la parte de n descomponible ¿verdad? y ahí es donde sobresale la parte de la dependencia de reunión ¿ok? pero eso lo vamos a ver bien cuando estemos viendo la parte de la normalización va a quedar mucho más claro ¿ok? hay que mencionar que una dependencia de múltiples valores es un caso especial de una dependencia de reunión donde n es igual a 2 a su vez una dependencia de reunión de la relación R es una dependencia de reunión trivial si uno de sus esquemas de relación en dependencia de reunión es igual a R ¿verdad? entonces trivial porque posee la propiedad de reunión sin pérdidas incluso sin generar tuplas extras que a eso le vamos a llamar tuplas expórias ¿sí? como les digo eso solo es los conceptos pero cuando empecemos a ver la parte de la normalización van a ver mucho más claro estos dos tipos de dependencias que vimos de último ¿verdad? para la cuarta y quinta forma normal ¿ok? entonces nos quedamos ahí el día de hoy ¿sí? ¿sí?